Mamá mía, sé que te va a encantar, baila de macos Cervacito, mamá mía, sé que te va a gustar Un saboncito, vamos a bailar Una mexicana se puso a bailar Con la tequila, yo quiero probar Vengo a enseñar a bailar a bailar Vengo a enseñar a bailar con los ojos y doblas Zula, 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 zula Vamos a bailar Chica, chico Y esta noche sí está buena para bailar Para bailar Cha, 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 cha Para bailar Rumba pa' gozar, para bailar, cha 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 Para bailar, rumba pa' gozar, para bailar, aprieta La noche comenzando y el ruiz y el ruiz abrociando Esa música es la rosa que me caiga, esa música es la rosa que me prende Vamos a bailar Ese aplauso arriba